Deberías jugar como Jaime Jaques Jr. Hablemos del mexicano que está jugando en el Miami Heat en su primera temporada en la NBA, que está sorprendiendo a todo el mundo, incluyéndome a mí. Yo lo apoyaba demasiado por el hecho de que es mexicano, obviamente, y desde su etapa en college yo sabía que era un buen jugador, pero sorprendió demasiado que lo haya escogido Miami. Pero Miami hace un excelente trabajo en encontrar este tipo de jugadores. Y la verdad es que me gustaría que aprendiéramos todos de él, o que nos fijáramos más en su juego, porque para mí, y es mi opinión, a lo mejor no soy un experto, pero Jaime Jaques sabe hacer todo en la cancha. Sabe driblar, sabe pasar, sabe tirar. No es la superestrella todavía, pero es capaz de hacer todo en la cancha. Y sobre todo es increíble que un coach como lo es Spolstra, que es campeón con el Miami Heat, que ha llevado a dos equipos de puros jugadores no drafteados a ganar finales de conferencia. Que tan rápido le haya tenido esa confianza a Jaime para ponerlo a jugar los minutos más importantes de los juegos, para dejar que él arme jugadas. Cuando no hay un point guard en la cancha, normalmente Jaime es el que sube el balón, el que inicia las jugadas. Y eso, la verdad, lleva mucho la atención. Y lo que todo el mundo dice, que juega básicamente como un veterano. Vean esos movimientos que hace sobre superestrellas, sobre grandes defensores. Todos estos movimientos y tiros que hace, obviamente cuando eres jugador de la NBA los tienes que entrenar al máximo, los tienes que perfeccionar. Pero el hecho de que él los haga siendo un rookie, siendo, pues no el jugador estelar, obviamente tenemos a Jimmy Butler, tenemos a Bama de Bayo, tenemos a otros tiradores. Esa capacidad que tiene Jaime de tener paciencia. Aunque es un rookie, tiene esa paciencia de esperar a que el balón llegue a él, de esperar a que el juego llegue a él. No quiere llamar la atención para salir en los highlights. Él siempre como que tiene esa mentalidad de, voy a hacer todo lo necesario para ayudar al equipo a ganar. Así sea sacrificar puntos o sacrificar, defender al jugador más fuerte. Entonces, eso también me gustaría que aprendiéramos de él. Esa capacidad de saber que no eres el jugador estelar. Saber que, aparte de que eres el novato en tu año de rookie, no vas a tener el balón todo el tiempo. Entonces, esa paciencia que tiene él y esa inteligencia para también hacer cortes, para sacar este tipo de jugadas con fintas, con movimientos en el poste. Ese movimiento de pies también es muy bueno. Estas cualidades se aprenden jugando, practicando, pero no de un día a otra. Entonces, es algo que me gustaría que aprendiéramos de él. Y creo que es lo más valioso de Jaime como jugador. Y lo ha dicho Jimmy Butler, ¿no? Que lo comparan mucho con él, pero las habilidades que tiene Jaime o las cualidades que tiene Jimmy Butler las aprendió hasta los 28 o 29 años. Entonces, es un jugador muy valioso y ojalá le vaya muy bien su carrera. Hasta aquí el video de hoy y gracias por verlo. ¡Gracias! ¡Gracias!